¡Hola de nuevo! ¿Ya descansaron un poquito? ¿Sí, sí? Ok. Muy bien. ¿Listos para seguir practicando el verb to be? Yes. Puedes mover la cabecita. If yes or no. Ok. Veo que la mayoría dice que yes. Entonces, vamos a hacer lo que dice la mayoría. Can you see my screen, Miss? Sí, se mira bien. Ok. Entonces, estos ejercicios ya los habíamos hecho. Ahora vamos a hacer estos, ¿sí? ¿Listos ahí para dar sus respuestas en el chat? Y para los que quieran participar, levanten la mano solo si saben la respuesta, ¿sí? Si no saben la respuesta, no vayan a poner la reacción de levantar la mano porque Miss Carmen les va a encender el micrófono, ¿ok? Así que vamos a levantar la mano solo si quieren participar y si saben la respuesta, ¿sí? Bien. Si no, vamos a limpiar esto. Ok. Muy bien. Entonces, vamos con la primera. La primera dice you de tú y dice funny. Funny. Aquí vamos a utilizar siempre la palabra funny. Repitamos. Funny. Funny. Funny es gracioso o divertido, ¿sí? A ver, vamos a ver todos haciendo una funny face, una cara graciosa. A ver, ¿quién gana de hacer la cara más graciosa? A ver, Miss Jamie, ¿quién gana? ¿Quién gana en hacer la cara más graciosa? Eh, Jamie todavía está entrando ahorita, pero veamos. Ah, bueno. Aquí yo miro una cara muy graciosa que no me sé el nombre porque dice Howie J5 2017. No me acuerdo cómo es su nombre, pero ahí está poniendo una cara muy graciosa. Very funny. Ok. Daniel no solo está haciendo una cara, sino que también todo el cuerpo. All the body. Muy bien. A ver, todos los demás, ¿una funny face? ¿Una cara graciosa? ¿Con qué cara hacen ustedes reír a sus amigos o a sus papás? Very well, very well a los hermanos Alonso. Muy bien. Muy bien, Jonathan. Ok. Entonces, para decir tú, porque you es tú, ¿eres gracioso? ¿Qué verb to be utilizamos? ¿Será que utilizamos am, is o are? ¿Quién nos va a hablar, Miss Carmen? Ok, vamos con Lizbeth. Hello, Lizbeth. My name is Renata, but I don't change my name. Ah, ok. Ok, Renata. Which is the answer? Is are. Ok. ¿Y cómo quedaría la oración entonces? You are funny. Sí. Voy a intentarlo escribir a ver si me sale bien. ¿Así dices tú, Renata? Yeah. Ok. You are funny, dice Renata. Vamos a ver qué opinan los compañeros en el chat. ¿Ya estás ahí, Miss Jamie? Ya estoy, presente. Excelente. A ver, ¿qué dicen? Nos están compartiendo el verbo to be are. Ok, opinan igual que Renata. Bueno, entonces, si ustedes pusieron eso. Very well. Ay, qué feo. Me salió ese chequecito, pero es un chequecito. Muy bien, Renata. Muy bien, guys. You are funny. Tú eres divertido. Ok. Vamos ahora a decir he funny. Él es divertido. ¿Qué verbo to be utilizamos para he? Veamos. ¿Quién nos va a participar ahora? Aquí vamos a darle el micrófono a Josué David. Hello, Josué. Hello. 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 ¿Sabes cuál verbo to be va aquí? No sé. ¿Te recuerdas qué verbo to be va con he? ¿Será que es he am, he is o he are? Hoy es mamá. No, no me recuerdo. Ok. Ok. Don't worry. Vamos a darle el micrófono entonces a alguien más. Recuerden, chicos, de levantar la mano solo si saben la respuesta. Ok. Ok. Entonces, vamos a ir ahora con... Veamos... Pierre. Hello, Pierre. Hello. ¿Sabes la respuesta, Pierre? Sí. ¿Cuál sería? His. Excellent. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración, Pierre? He is funny. Very well. Muy bien, Pierre. Vamos a ver qué dicen tus compañeros en el chat. He is funny. Sí, están colocando el verbo to be is. ¿Están poniendo este, Miss Jamie? Ahí está, medio me salió. Sí. Excellent. Very well, guys. He is funny. Él es divertido. Muy bien. Vamos with the number three. Ok. I. Era yo. Yo soy divertido. ¿Será que va? I am funny. I is funny. O I are funny. ¿Quién nos va a decir la respuesta, Miss Carmen? Ok. Ahora vamos con Dairi quiere participar. Ok. De una vez. Dijo Dairi. ¿Y cómo quedaría entonces la oración completa, Dairi? Eh, permíteme. Creo que apago el micrófono. Ahí está. Me diría, I am funny. Así como lo escribí aquí. I am funny. Yes. Excellent. Muy bien. Muy bien, Dairi. Así está muy bien. Así está muy bien. ¿Así pusieron también los demás en el chat, Miss Jamie? Sí. Colocaron, I am funny. Very well. Con el verbo to be, am. I am funny. Yo soy divertido. Ahora vamos con ella. Ella es divertida. She, I am funny. She is funny. O she are funny. ¿Cuál va? Veamos ahora. Vamos a darle el micrófono a Dulce. Hello. ¿Ya tienen el micrófono abierto, chicas? Sí. Sí, ¿verdad? Es Vale. ¿Y cómo te llamas tú? Abby. A ver, Vale y Abby. ¿Cuál sería el verbo to be que va acá? She is. Ok. Así. ¿Así dicen ustedes? ¿Cómo quedaría la oración completa entonces? She is funny. Excellent, girls. Muy bien. ¿Qué pusieron los demás en el chat? Están escribiendo, she is funny. Sí. Muy bien. She is funny. She is funny. Very well. And the last one. Vamos con la última. Hasta el momento la están haciendo muy bien. Todos ya le han atinado cuatro. Vamos con la última. They, ellos o ellas. Sí. They are funny. They are funny. They are funny. They are funny. ¿Cómo sería? ¿Quién va a participar? Veamos, aquí levantó la mano Elizabeth y Roberto. Hello, guys. Hello, Elizabeth. Hello, Roberto. ¿Cuál sería la respuesta? No. No, no tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sería? They am, they is o they are. They are. Can you repeat the answer, please? No, the answer, no. The sentence. Voy a decir, ustedes me dicen la respuesta. Ok. They. Y ustedes van a ponernos aquí, me van a decir el verb to be. Sería they am, they are o they is. They are. They are. Funny. Así. Así dicen ustedes. Sí. Yes. ¿Y cómo quedaría la oración entonces? They are funny. They are funny. Ok. Excellent, guys. Muy bien. ¿Qué dicen ahí en el chat, Miss Jamie? Acá en el chat nos están escribiendo el verb to be, are. Y también la oración completa. They are funny. Excellent. Muy bien, a los que escribieron la oración completa. Entonces, ahora vamos a repetir en nuestras oraciones ya cómo nos quedaron. They are funny. Ah, no, perdón. You are funny. You are funny. He is funny. He is funny. I am funny. I am funny. She is funny. She is funny. And they are funny. They are funny. Very well, guys. Claps, claps, claps. Muy bien. Todos haciendo claps para todos ustedes. Ya van dominando muy bien el verb to be y ya van a poder hacer ustedes sus propias oraciones. Ok. Vamos entonces ahora con esta, ¿sí? Esta tiene ahora otras palabras. Aquí vamos a poner, vamos a decir en inglés, yo soy feliz o yo estoy feliz. ¿Cuál sería el verb to be que va acá? Ahí lo pueden escribir en el chat y Miss Jamie nos va a ir diciendo. Nos están escribiendo el verb to be am. Alan González, José González y de la oración completa, I am happy. Excelente. Muy bien. I am happy. Ahora vamos con esta. Tú estás asustado. Tú estás asustado. You scared. ¿Cuál sería el verb to be que va? ¿Qué dicen ahí ustedes? Acá nos colocan en el chat. The verb to be are. You are scared. Ok, ¿así? Muy bien, you are scared, excellent. Ahora, él es pequeño. ¿Cómo decimos en inglés? Él es pequeño. Ya tenemos he en small. ¿Cuál es el verb to be que va acá? En el chat ya nos colocaron the verb to be, is. Excellent. ¿Y quién fue la primera persona que puso is? Vamos a ver, Andrés Solares. Muy bien, Andrés y todos los que contestaron is. He is small. Él es pequeño. Ahora vamos con she. Ella está sorprendida. ¿Qué verb to be utilizamos para she? Acá ya nos colocaron la respuesta y colocan que es is. Is. Very well. She is surprised. Ella está sorprendida. Muy bien. Están haciendo re bien. Vamos ahora con un color. El color café. Dice, eso es café. ¿Qué verb to be utilizamos para eat? Para las cosas. Alan González nos escribe is. Jonathan también coloca is brown. Muy bien. It is brown. Excellent. Ahora vamos con nosotros. Somos jóvenes. We, el verb to be, young. Young es joven. ¿Cuál es el verb to be que va después de we? Fátima también está colocando el verb to be, are. Ok, very well, Fátima. We are. ¿Cuál es que Rebecca, Jesse, Jonathan los colocan de verb to be, are? Excellent, guys. Muy bien a los que escribieron are. We are young. Y tenemos ahora tú, you, eres alto. Tú eres alto. ¿Qué verb to be utilizamos con you? Andrés Solares está bien pilas porque él me coloca acá en la oración, you are tall. Excellent. Muy bien. Excelente. Tendré proponer la oración completa. Y vamos con la última. Esta sí, todos, todos los chicos lo tienen que responder, ¿sí? Y vamos a ver. Ellos son viejos. They, ponemos el verb to be, old es viejo. Que verb to be va con they. Dice Jesse Vázquez que es are. Igual que Alan González, are. Excellent, guys. Muy bien a todos los que pusieron are. La verdad que está bastante fácil. Ustedes ya lo dominan re bien. Entonces, ahora, Miss Carmen, le vamos a encender el micrófono para que alguien me ayude a repetir las oraciones que acabamos de hacer, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver quién ha participado. Le vamos a dar el micrófono. Veamos aquí quién miro. Creo que es Alejandra. Hola, Alejandra. Ahorita. Hola, ¿me quieres ayudar a repetir las oraciones? Muy bien. Y todos también en casa repitiendo con Alejandra. Vamos a empezar con yo estoy feliz. I am happy. Tú lo dices en inglés también. I am happy. Tú estás asustado. You are scared. You are scared. Él es pequeño. He is small. He is small. Ella está sorprendida. Ella está sorprendida. She is surprised. She is surprised. Eso es café. It is brown. It is brown. Nosotros somos jóvenes. We are young. We are young. Tú eres alto. You are tall. You are tall. Ellos son viejos. They are old. They are old. Excelente, Alejandra. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Ok, chicos. Muy bien. Y felicidades entonces a todos. Claps, 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 claps. Felicidades a todos, a todos. Ahí gracias por ayudarnos. Ya pueden bajar sus manos los que las tenían levantadas. Ok. Entonces ya saben que siempre nos despedimos con nuestra canción. Pueden ahí alistar sus cámaras en lo que ponemos la música. Nos vamos a alistar también para nuestra foto después de la canción. Ok. Ya están listos. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, chicos. Ahora sí, encendamos todos, todos nuestra cámara para la asistencia. Para ver quiénes nos acompañaron el día de hoy. Y Miss Carmen nos va a tomar la foto. A big smile. A la una, a las dos, a las tres. Va una, otra vez sigan sonriendo. Pueden poner ahí las reacciones. A la una, a las dos, a las tres. Y la última otra vez. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Muy bien, chicos, nos vemos la otra semana. No se olviden de practicar lo que acabamos de ver. Y la otra semana vamos a aprender un nuevo tema. Les voy a decir un secreto para que ustedes empiecen a verlo. Acérquense, acérquense. Voy a bajarle un poco de volumen. Vamos a ver los días de la semana. Ok, otra vez. Los días de la semana. No sé si los pueden empezar a buscar. Perfecto. O sea, sí ya vienen con algo de conocimiento la otra semana. Goodbye, everyone. Goodbye. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Bye.